Los ingresos de la vía interoceánica sumaron 1.119,5 millones de dólares en el primer semestre de este año, es decir, un 19,7% más que los 935,3 millones de la divisa americana en el mismo periodo del 2016, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Las cifras preliminares publicadas por esta institución, que es una dependencia de la Contraloría General de Panamá, revelan que entre enero y junio pasado, la vía interoceánica registró 7.068 tránsitos, es decir, un 5,5% más que los 6.698 del mismo periodo del 2016. El canal de Panamá, por donde transita aproximadamente el 6% del comercio mundial, espera entregar este año fiscal un aporte al estado canalero de más de 1.600 millones de dólares, es decir, un 60% más que en 2016, debido a los beneficios de la entrada en operación de la ampliación de esta vía interoceánica, por donde transitan diferentes embarcaciones, entre ellas los buques neopanamax, con el triple de capacidad de los que actualmente surten la vía interoceánica. ¡Gracias!